A ti, Señor, se debe la alabanza en Sion, a ti se cumple el voto en Jerusalén. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal, viene todo mortal. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal. Viene todo mortal. Pesan sobre nosotros nuestros pecados. Más tú perdonas nuestras culpas. Dichoso el que tú eliges, el que tú llamas, vivirá en tus atrios. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal. Viene todo mortal. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal. Viene todo mortal. Nos saciaremos de los bienes de tu casa, de la santidad de tu templo. Con los judicios de tu amor, tú nos hablas. Con los portentos de tu justicia, nos respondes. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal. Viene todo mortal. Viene todo mortal. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal. Viene todo mortal. ¡Viene todo por atrás!